Vamos para la ciudad de Río Ceballos, estuvimos dialogando con el gerente de la cooperativa de Aguas y Servicios de Río Ceballos a la cual se viene la asamblea ordinaria para este jueves 28 de agosto donde va a haber una elección de tres consejeros y algunos suplentes y bueno, que mejor que Miguel Martínez y nos comenta lo que va a suceder Como todos los agostos, el Consejo de Administración llama asamblea ordinaria a los asociados de la cooperativa para rendir cuentas de este ejercicio que culminó el 30 de abril Bueno, es una instancia más que importante donde nosotros siempre insistimos lo importante que es la participación de los asociados para conocer todo lo que pasó durante este año y cómo se trabajó y para proyectar para el año que viene, ¿no? Miguel, bueno, ¿cuáles han sido los ítems más importantes y relevantes en la cooperativa en este periodo que ha pasado? Bueno, sin duda que en el cumpleaños número 30 que fue justamente en septiembre del año pasado de la cooperativa y en este ejercicio lo más importante es haber concretado la firma del contrato de concesión hacia los fines de abril, ¿no es cierto? O sea que entró en el ejercicio pasado, si bien se firmó el contrato de concesión en este ejercicio, en los primeros días de mayo pero ya el Consejo Deliberante aprobó la ordenanza el 26 de abril Se trabajó durante todo el ejercicio, se viene trabajando hace más de 20 años en el tema del contrato de concesión hemos pasado distintos gobiernos y me parece que ha sido, bueno, por fin un logro importantísimo para este año y para esta gestión en la cooperativa, ¿no? Miguel, bueno, ¿cómo va a ser la temática de esta asamblea el próximo jueves 28? Bueno, en la asamblea, como todos los años, se va a leer memoria, se va a mostrar el balance y se va a poner a consideración de los asambleístas la gestión del Consejo de Administración de este ejercicio Además, otro punto importante es la elección de un tercio de consejeros donde este año, ya hace varios años que no había más de una lista, este año hay dos listas se postulan dos listas y va a haber elección de consejeros Bueno, ¿cuál tiene que ser la condición del asociado para participar primero en la aprobación de la memoria o balance y por supuesto también estar en la elección? Todos los socios que se hayan hecho, o sea, que tengan esta calidad antes del 31 de enero y que no tengan deuda al 31 de julio del 2013 van a poder participar con voz y voto de la asamblea y solamente van a poder participar con voz todos los que sean asociados hasta el día anterior a la fecha de la asamblea, que es el 28 de agosto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!